y que más y potes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal este día andamos en el nuevo café que han aperturado en la puerta del diablo bueno estamos como a un kilómetro de la puerta del diablo y estamos hablando del café santa cruz ya lo vieron en el título ya lo vieron en la miniatura primeras apreciaciones ahorita ahorita han agarrado un buen spot desde que acabamos de venir nos echamos al rollo y dimos voy a que buen spot se han armado aquí de café santa cruz muchos quizás ya conocen el café santa cruz que está aquí en con vista y lo pango creo que hay otro en el cerro verde no sé pero hay varias varios café santa cruz hoy había ido alguno de esos bueno la cuestión está de que el café santa cruz se caracteriza bastante por ponerlos o los tienen en la mayoría de lugares donde hay una buena vista entonces creo que ustedes ya están viendo un poquito de vértigo y estamos en la orillita y ya les vamos a mostrar parte de que lo que podemos encontrar acá en café santa cruz así que bienvenidos a un nuevo vídeo espero que lo disfruten sobre todo no olviden comentar si ya visitaron el nuevo café santa cruz que está acá en la puerta del diablo en los planes de renderos así que de bueno con todo y vamos a comenzar estamos en el parqueo no estamos en otro lado estamos en el parqueo directamente de entrada ya nos dijeron que nos van a cobrar un dólar más miren qué bonita oficina de sarita chula se ve sarita ya dijeron que nos van a cobrar un dólar muchos me han dicho en redes sociales o bien en comentarios en redes sociales de que son un poquito caros aquí la cuestión así que qué tanto les vamos a decir de ahí lo van a ver dentro del menú y todo pero la verdad que la vista está qué te parece está rico no vamos a sacar suéter todavía porque no es como ahora van para sacar un suéter vamos a disfrutar un poquito el clima y a ver qué podemos encontrar no hemos comido así que buena opción para poder comer son las dos de la tarde nosotros hicimos aproximadamente una hora va desde la casa nos dio pico para acá podríamos decir que es en salvador para acá una media hora sin tráfico y con tráfico puede llegar a ser una hora y media porque la pasada que venimos para los planes casi nos morimos bueno ya les contamos para los que vieron el light contamos que fue lo que pasó pero si tiene que venir usted aquí un viernes un jueves porque domingo está es paja o sea porque demasiado tráfico había solo la entrada del redondel estaba como que demasiado la comida y mucha pasión para que tu experiencia sea la mejor deseamos que tu visita sea grata con tu experiencia sea única con más rico y más disfrute con nuestros momentos de familia porque para nosotros tú eres lo más importante gracias por acompañarnos bienvenidos a café santa cruz en este house que fino se ve aquí y me puede vender las tortillas si lo más seguro que sí para comenzar ahorita ya trajeron los menús se ve demasiado fin demasiado fin si vaya vamos a ver darle un paso rápido paso al menú que quizá aquí está como la vista creo que de hilopango creo yo el que se ve aquí es el de hilopango no 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 es como personalizado por por café quizá va y como ahí dentro del nombre del café dice también es un stay house entonces también venden el tema de carne los precios es que lo vamos a ver yo también lo voy viendo ahorita algo que te se antojaba como una hamburguesa o algo activa hay pollo el pollo está desde los 9 25 9 75 el pollo santa cruz 8 onzas de filete pollo en salsa de queso pimientos arroz y jardineros vegetales hay ensaladas cerdo solo nos dijeron de que cocidas de cerdo no hay actualmente ni sopa de gallina solo sábado y domingo dice aquí hay hamburguesas también 6 onzas de lomo de res queso blanco selección de lechugas en salsa de tocino y las hamburguesas se ven grandes acabo de ver una y se ve bastante grande también hay lomo santa cruz la verdad que se me está haciendo agua la boca porque tengo mucha hambre churrasco argentino 6 usas de churrasco adobado con salsa especial un chorizo argentino arroz y chirimol churrasco típico 9 75 los chicharrones por acá el tema del café creo que al ser un café tiene que ser lo más fuerte el café a la olla de olla 1.25 café americano 2.25 están bastante bien los precios prensa francesa que sella es un método está en 4.50 taza de leche 1.75 chocolate sodas refrescos especiales de la casa típica especial queso queso con oroco tradicionales también hay pupusas por si quieren venir a comer las pupusas cuestan 1.50 y las especiales son estas que están vendiendo todo aquí la típica la vegetariana 2 dólares la de queso vale 1.75 opiniones ahorita ahorita de alguno algo que se te antoje para comer una hamburguesa no es ningún tipo de frappé vamos a consultar también porque puede ser que no esté en el menú porque si no se de ningún frappé cierto tenemos una razón que salita es bien fan de los frappé ya saben que es bien para los brazos y ahora ya ordenamos y nos movieron para la parte baja del café que estaba lleno pero ahorita ya desocuparon de alguna vez que le parece no me vas a creer pero ya medio frío no te creo te lo juro es que o sea no hay viento pero se siente el heladito pero bueno ahorita vamos a seguir esperando la verdad que la vista yo creo que hay un lugar para tomarse fotos allá abajo ya lo vamos a dar más el recorrido el de todo el lugar la recta bastante amplio mis primeras impresiones está que bastante amplio el tema del menú ya lo habíamos cantado antes que es un poquito para un presupuesto tiene que venirse preparados con un presupuesto y sobre todo verdad porque creo que se mantiene el mismo precio que se te cruz y aparte porque recuerda que estamos hasta la puerta del diablo también eso aumentaba me imagino el tema de los costos o sea los cafés santa cruz siempre los ponen lugares así como bien recóndido de 5 que bien escondido pero con una buena vista que es lo que creo que muchos están viendo allá al fondo se ve lindo ser hermoso ella se ve bien linda vamos de mover de mesa porque desocuparon una que estaba aquí en una esquina y aparte para el tema de grabar porque o sea se logra ver todo el fondo y no estamos sacando a nadie en el perfil o sea allá sí pero solo salimos nosotros y porque esa gente como que ni como hace con que está grabando pero aquí ya quedamos más más cuadradito para poder para empezar nos pedimos algo caliente para ir vamos agarrando ambiente en la pancita porque andamos mucho ambre creo que incluso la carne es saltada un poquito porque se ve que está un poco lleno pero me pedí un café de olla que según lo que me estaba diciendo el mesero y tiene pimienta negra pimienta gorda perdón clavo de olor y canela y canela entonces lo vamos a probar igual mi impresión obviamente yo el café no le pongo azúcar así que no lleva nada de azúcar ya lo había probado así con eso con todo eso se le siente el como la canela se siente el olorcito como canela voy a hacer como la hace ay no amor está muy bueno está muy bueno se le siente al final un poquito la canela pero no se le siente nada la pimienta negra pimienta gorda pimienta gorda y el clavo de olor un poquito pero no tanto pero si está bueno pues si se le siente la pimienta gorda no es como como pimienta como de comida yo me pedí el chocolate con leche con lo que esperamos la comida está rico no me quemé y ya se lo acabo de asustar porque caen como unas como 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 semillitas caen del palito entonces le cayó uno y pensó que era algún mosquito bueno mi valoración para el café está muy bueno está muy bueno incluso tienen métodos del método vale cuatro dólares por si ustedes quieren echarse un café de método es una forma diferente de preparación de café en el caso tienen prensa francesa que la prensa francesa vos pones el café echa el agua y luego esperas que repose y luego lo bajas ya te lo servís es una forma diferente a mí se me hace que alguien me va a dar hamburguesa hola hamburguesa ahí está que grande está la hamburguesa soy yo porfa porfa y 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 voy a proceder a como a probar la carne y todo hay arroz pero no creo que importa la carne la pedí término medio está bastante blandita es un corte delgado no es muy grueso y y y y y y entonces término medio y y y está muy bueno se nota que como carne adobada como que la dejan reposar con algo está muy buena vale la pena la verdad está muy rica y tiene muy buena su zona chorizo no te doy porque sé que no te gusta por lo que quieres probar y y y el chorizo y está bien jugosita pero más carica carica a ver esta el doble o triple de jugosa chorizo este te va a gustar este te va a gustar la carne está bien rica y bien suave me imagino que sea estar tu carne de 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 la hamburguesa está súper jugoso el chorizo prueba la hamburguesa para decirle a la gente que le parece a los zipotes está muy bueno bueno mira pero es carne de de esta pero bien cocida no es como carne de sida hamburguesa normal está muy bueno voy a probar tu hamburguesa como no y no 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 os no 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 más como se llama más jugoso yo creo que el encargado de acá ahorita tiene una palabra a la gente porque es el segundo día que acaban de abrir o sea ya un par de días un par de días y por acá está como este timeline en el cual pues muestra como el tema de la idea la idea nace en un lugar del país donde los salvareños podemos disfrutar con cosas originales que no existimos y este es el primero 2016 la oportunidad de encontrar la ecuación perfecta en una cabaña de madera montañas de la ruta panorámica por acá 2017 tres amigos iniciamos a trabajar sábado y domingo sábado por la tarde 2018 el desarrollo el lema momentos en familia nos hizo crecer de una manera orgánica en redes sociales aumentando nuestros visitantes y empoderando económicamente un trabajo familiar de la zona acaban viendo ya los destellos del crecimiento ampliamos instalaciones nuestro personal nuestro menú 2019 2020 viene la pandemia cerramos nuestras puertas por seis meses regresando con la ventaja de tener grandes espacios aire libre gracias a la fidelidad de nuestros clientes nos levantamos con más fuerza 2020 2021 también gracias a la visita de nuestros clientes pospandemia logramos crecer más y nos permitió formalizarnos en café santa cruz ssb y brindar todas las prestaciones de ley a nuestras colaboraciones 2022 se crea la oportunidad de una nueva aventura llevando marca a un destino y creando así café santa cruz planes de renderos que está acá que está cercanías de la puerta del diablo la verdad que es una historia bastante completa en las instalaciones están súper bonitas me gusta bastante el tema de que tocan el área verde comparten mucho todo esto y sobre todo el espacio así como abierto para poder venir a compartir con tu familia pasarla bien y tener un momento agradable la parte baja que yo creo estábamos discutiendo y con ser y tampoco esto es como la parte para tomarte fotos para directamente pero creo que va a poner una tabla y abajo porque cuando tenía como construcción aquí se lo voy a mostrar rapidito aquí yo creo que va a poner una tabla a lo más seguro ahorita ya pega rico el sol ya siente como entre el frío y caliente un poco se siente rico tu opinión salita yo creo que quiero más a finalizar el día pero sí venganse con un poco de platilla para su puesto si quiere venir a comer pupusa es un poco más cómodo porque las pupusas son un poquito más cómodas a partir de la estrella pueden venir a echarse las pupusitas el café también está cómodo y todo y vamos a pedir un cheesecake pero ya estamos demasiado llenos ya no nos cabe no porque se saben nos esforzamos por ustedes por comer por ustedes algo más que agregar amorcito porque aquí pega el sol directamente y no nos iba a poder en la cara y no lo vamos a poder despedir nada más recomendarles eso si ustedes van a venir traigo un presupuesto establecido es una gran opción también la carne está muy rica si viene la piden en término medio porque queda más jugosa la carne es una recomendación de corazón recuerden que el pan dulce con café lo marco puede haber nos vemos en la próxima y comenten si quieren que vayamos a la cumbre aquí a la parque salita estaba mencionando también es así que nos despedimos pues sí bye el canal de salita está en la descripción ya va a subir el vídeo miren ese árbol que está ahí es el que está ahí en medio y ahí está toda la construcción del café está bien chévere esta foto es el de ilopango